Gracias, hermano William. Buenas noches, hermanos. Llegamos a nuestro último día de esta maratónica semana de gramática. Gracias por su constancia, su fidelidad. Gracias por realizar los trabajos, enviarlos. Bueno, anoche comenzamos, hoy hicimos una introducción al tema de la oración gramatical, viendo que la oración tiene dos elementos básicos y que son esenciales, son el sujeto y el predicado. Así podemos vivir la oración de una manera general, entendiendo que el sujeto es de quien se habla, el predicado es lo que se habla del sujeto. Estuvimos considerando en la última parte de nuestra clase anoche los diferentes tipos del sujeto y vamos ahora a considerar los diferentes tipos de predicado. Esto es algo muy breve, nos va a tomar solo unos minuticos y luego vamos a pasar al grueso de esta parte de la clase que es la sintaxis o el análisis de la oración. El predicado, recordemos, es la parte de la oración que afirma o niega algo del sujeto. El predicado expresa mayormente la acción del sujeto, pero recuerden que ya que el verbo no solo denota acción, sino estado o fenómeno, también puede indicar esas cosas con relación al sujeto. Entonces, ya que el verbo denota acción, pasión o estado y todo lo que se identifica como tal es el corazón mismo del predicado. Y como veíamos en ejemplos ayer, sin el verbo, el sentido mismo del predicado no es preciso. Por lo tanto, el núcleo del predicado, la palabra más importante del predicado siempre va a ser el verbo y es la palabra más importante también de la oración. Eso para repasar. Veamos estos ejemplos rápidamente. Mateo 4.23, y recorrió Jesús toda la Galilea. Recuerden que siempre, siendo el verbo la palabra más importante de la oración, siempre ubicamos en primer lugar el verbo, la palabra en color rojo. En este caso, recorrió. La pregunta de sujeto, aprendíamos ayer, es ¿qué o quién? ¿Quién? ¿Quién para personas? ¿Quién para cosas o animales? Y hacemos esa pregunta al predicado. Acá hacemos la pregunta, ¿quién recorrió toda Galilea? La respuesta es Jesús. Así que el sujeto de esta oración es Jesús y el predicado recorrió toda Galilea. El predicado es lo que se afirma el sujeto. Entonces, el sujeto es Jesús y lo que se afirma de Jesús es que recorrió toda Galilea. Esto es un verbo de acción. Indica algo que hizo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Otra vez, ubicamos en primer lugar el verbo. Aquí ya está en color rojo. Entonces, fácilmente nos vamos directamente a esa palabra en color rojo. El verbo esté. Y ahí le hacemos la pregunta de sujeto. ¿Quién esté con tu espíritu? La respuesta es el Señor Jesucristo. Así que este es el sujeto, el Señor Jesucristo y el predicado, lo que se afirma del sujeto, esté con tu espíritu. En este caso, no es un verbo de acción. No está diciendo algo que hace. Es un verbo de estado. Lo que está afirmando acá es un estado. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Velad y orad. Una oración unimembre porque solo tenemos predicado. No hay sujeto. El sujeto está tácito. Incluido en la persona y el número del verbo. En este caso, segunda persona plural. Vosotros. Velad y orad. Sujeto tácito. Lo que se afirma es velad y orad. Los dos son verbos de acción. Primera de Juan 4, 8. Porque Dios es amor. Ubicamos el verbo. Es. Le hacemos la pregunta de sujeto. ¿Quién es amor? Respuesta Dios. Sujeto a la oración Dios. Predicado es amor. Este es un verbo de estado. Y aquí vamos a explicar ahorita mismo, ahorita en un momento, que estás afirmando algo inherente al ser de Dios. Una característica propia del ser de Dios. Esto es un verbo atributivo entonces. El verbo ser o estar. Y por último, segunda de Reyes 4, 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Aquí tenemos dos verbos. Se fue. Cerró. Podemos ubicar el primer verbo y hacer la pregunta de sujeto. ¿Quién se fue? Respuesta la mujer. Y también podemos ubicar el segundo verbo y le hacemos la misma pregunta de sujeto. ¿Quién cerró la puerta? La respuesta, evidentemente, es la mujer. En este caso, el sujeto está tácito. No aparece explícito acá porque ya fue mencionado en el contexto anterior. Y para evitar esa repetición innecesaria, se omite el sujeto. Podemos entonces entender esta oración así. La mujer se fue. Sujeto. La mujer se fue. Y cerró la puerta. Dos acciones. Dos verbos asignados ahí al mismo sujeto de la oración. Consideremos entonces brevemente los tipos de predicado. En primer lugar, existe el predicado nominal o atributivo. En este caso, el predicado atribuye cualidades al sujeto. Está representado por un sustantivo, adjetivo, pronombre y adverbio y unido a los verbos copulativos ser o estar. La clave es esta. Cuando hablamos de un predicado nominal o atributivo, el nexo es a través del verbo copulativo ser o estar. Estos verbos funcionan nada más como nexos o cópulas entre el sujeto y la cualidad que se le atribuye al sujeto. En este caso, llamada atributo o complemento predicativo. Ese atributo puede estar señalado por un sustantivo o adjetivo. Pero veamos dos ejemplos para que lo entendamos más fácilmente. Estamos hablando entonces de predicado nominal o atributivo. ¿Cuándo sucede? Bueno, cuando tenemos oraciones con el verbo ser o estar. Noten, Dios es espíritu y el verbo era Dios. En estos casos, el predicado no afirma algo que el sujeto hace, sino que afirma algo que el sujeto es. Le atribuye un atributo, le atribuye una cualidad al sujeto. Observen acá en esta oración de Juan 4, 24. Dios es espíritu. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Quién es espíritu? Dios. Entonces, el sujeto es Dios, es de quien se dice algo. Y lo que se predica, lo que se afirma ante el sujeto, en este caso, es espíritu. La construcción acá, a través del verbo ser o estar, el verbo copulativo, es una construcción atributiva. Está señalando un atributo, una característica propia del ser de Dios, que es el sujeto en esta oración. Entonces, algo similar encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo era Dios. Sujeto de la oración, el verbo. Responde la pregunta, ¿quién era Dios? El verbo. El verbo era Dios. Que se afirma del verbo que era Dios. Está atribuyéndole acá una característica. ¿Cuál característica? La divinidad absoluta. Lo que está afirmando este texto es que el verbo era, es y seguirá siendo Dios. Y esa es la fuerza, precisamente, de estos predicados nominales y atributivos. Como les había dicho en la clase anterior, son muy importantes para el estudio de la Biblia y el estudio teológico. En segundo lugar, los predicados verbales son la mayoría. En este caso, el predicado atribuye al sujeto la realización de una serie de acciones, fenómenos o movimientos. Y, por supuesto, puedes utilizar los verbos predicativos. O sea, verbos que señalan acción, que señalan fenómeno, que señalan movimiento. Ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso? El verbo rogué, el verbo quedase, los dos verbos señalan acciones. En este caso, el verbo rogué, el sujeto es primera persona gramatical, está tácito, yo. Quien rogó, en este caso, yo rogué, el sujeto está tácito. Y en este otro verbo, el sujeto es segunda persona singular, tú. Que tú te quedases en Éfeso. En los dos casos, el verbo, el sujeto está tácito. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 4. ¿Hemos pecado contra Jehová? Verbo, hemos pecado. ¿Quiénes hemos pecado contra Jehová? Respuesta, primera persona plural, sujeto tácito, nosotros. Son verbos de acción, señala acciones que hace el sujeto, por eso se le llama predicado verbal. Bien, eso es lo que quería yo señalar, entonces, con relación a las clasificaciones de los predicados. Ahora vamos a pasar al tema que en realidad nos interesa con respecto a la oración gramática. Y es el análisis de los complementos de la oración. Es aquí donde vamos a encontrar todo el detalle de la oración. Los diferentes elementos que hay dentro de la oración. Hasta este punto, hemos dado una vista panorámica muy general de la oración. Aprendiendo que la oración tiene sujeto y predicado. Pero ya dijimos que en el sujeto hay una palabra principal, que se le llama núcleo del sujeto. Y que puede ir acompañada por otras palabras o expresiones que la complementan. También dijimos que la palabra principal del predicado siempre es el verbo. Y que ese verbo es el núcleo del predicado. Pero que también habitualmente va con otras palabras que complementan su significado. Así que nos vamos a concentrar en esas palabras que complementan tanto el sujeto como el predicado. Veamos algunos ejemplos aquí rápidos para que sepamos de qué estamos hablando y luego vamos a ir a los detalles. Este texto, Galatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Hacemos el análisis de esta oración. Sujeto de la oración, vosotros hermanos y predicado fuisteis llamados. Recuerden el diagrama básico que estamos realizando. Trazamos una línea horizontal, la dividimos con una línea vertical. Al lado izquierdo vamos a ubicar el sujeto y al lado derecho vamos a ubicar el predicado. Ahora, noten acá lo que hemos hecho. Hemos separado el núcleo del sujeto, la palabra vosotros, pronombre, que es la palabra principal del sujeto. Y la palabra hermanos que especifica el vosotros, nos indica quién es vosotros, hermanos, son los hermanos, la hemos separado. ¿Por qué razón? Bueno, porque entonces aquí podemos notar que la palabra principal del núcleo de este sujeto, la palabra vosotros es de quienes se habla. Y la otra palabra lo que hace es dar un detalle, complementar, especificar. A esa palabra se le denomina complemento del sujeto o modificador del sujeto. Y noten acá también el predicado. El predicado completo es fuisteis llamados a libertad. El verbo es fuisteis llamados. Un verbo en voz pasiva. Es, por supuesto, el núcleo del predicado. Y la expresión a libertad, estas dos palabritas a libertad, señalan el propósito. ¿Para qué fuisteis llamados? Fuisteis llamados para libertad o a libertad. ¿Sí? Estas palabras, estas dos palabritas a libertad, esta expresión en conjunto, es entonces un modificador del verbo, un complemento del verbo. ¿Qué función tienen? Bueno, aclarar el sentido del predicado. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo claramente señalado complemento del sujeto y complemento del predicado. Nos vamos a detener en ese asunto de complementos. Eso que veíamos acá es sencillo, pero vamos a encontrar cosas más complejas como esto. O sea, es capítulo 1, versículo 11, que dice, Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y se unirán de la tierra. Esto ya es una oración más compleja. Y observen acá, sujeto de la oración. Lo vamos a aplicar todo lo que sea sujeto al lado izquierdo, todo lo que sea predicado al lado derecho. ¿De quién se habla? Se habla de los hijos de Judá y de Israel. Ese es el sujeto de la oración. ¿Qué se dice de los hijos de Judá y de Israel? Se dice, se congregarán y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. Ese es el predicado de esta oración. Ubiquémonos acá, en el sujeto. Observen lo que sucedió en este sujeto. La palabra principal es hijos. Ese es el núcleo del sujeto. Es de quien se habla. Pero esa palabra hijos tiene su artículo. Ahí los hijos. Y dos expresiones que especifican. ¿Qué hijos son? Sí, núcleo del sujeto, los hijos. Pero, ¿qué hijos son? Aquí tenemos entonces una especificación. Son los hijos de Judá, en primer lugar, y de Israel, en segundo lugar. Así que estas dos expresiones, de Judá y de Israel, lo que hacen es complementar el sentido del sujeto. Son, por lo tanto, complementos o modificadores del sujeto. Simplemente están aclarando el significado del sujeto. Lo están especificando en este caso particular. Ahora, observen el lado del predicado. ¿Qué sucedió acá en el predicado? Bueno, lo primero que notamos es que hay tres acciones, tres verbos. Se congregarán, nombrarán, subirán. Están coordinados a través de conjunciones. Recuerden que las conjunciones unen. En este caso, la conjunción copulativa. Y une. Une. Esto, y esto, y esto. Las tres cosas en conjunto. Separamos los tres verbos para hacer notar las tres acciones que hace el sujeto. Estas tres acciones, los tres verbos, se congregarán, nombrarán, subirán. La realiza el sujeto de la oración. Por eso van así descolgadas, como notan en este diagrama. Es un diagrama, entonces, ya más complejo. Bueno, el verbo se congregarán, está solito. No tiene ningún complemento, simplemente dice se congregarán. Pero el verbo nombrarán sí tiene un complemento. Que va acá al frente. Por ahora no se preocupen con estos detallitos de una flechita y que esto va acá al frente y que esto es aquí abajo. Porque lo que vamos a hacer en el resto de la clase es explicar cada uno de esos complementos. Pero el punto es este. Este verbo, nombrarán, está complementado. Tiene un complemento que aclara su significado. ¿Qué nombrarán? Le hacemos la pregunta en este caso, la respuesta un solo jefe. ¿Qué tipo de complemento es este? ¿Es este? Un complemento directo. Ya vamos a hablar de eso. Y subirán, subirán, acá el verbo subirán, tiene otro tipo de complemento. Es la expresión de la tierra. O sea, ese complemento indica de dónde procede la acción, de dónde suben. A eso se le llama un complemento circunstancial. De manera que aquí podemos observar, tanto en este ejemplo sencillo como en este otro ejemplo complejo, cómo tenemos núcleo del sujeto, pero además complementos. Y tenemos núcleo del predicado, podemos tener varios, y palabras que lo complementan. A eso nos vamos a dedicar el resto de esta clase de gramática, a explicar esos complementos. Pasemos entonces a hablar de los complementos del sujeto, que esto es muy breve. La complejidad del análisis gramatical está por el lado del predicado porque son los complementos del verbo. Así que, del complemento del sujeto hay que decir algo muy simple y sencillo. Son las palabras que aclaran la significación del sujeto, determinando, explicando o especificando. Como vimos en los ejemplos anteriores. Vosotros, hermanos. Esta palabra hermanos especifica. Vosotros es general, hermanos es particular. Entonces, la palabra hermanos especifica el núcleo del sujeto, lo pone más específico para los lectores. Y en este otro caso, los hijos de Judá y de Israel, acá estos dos complementos, delimitan la idea. La ponen clarita en la mente del autor, de los lectores. Entonces, son los hijos, núcleo del sujeto, pero son los hijos de Judá y de Israel. Esos son los complementos del sujeto. No hay más complementos del sujeto. Por eso les dije que esto es breve. Simplemente lo que encontramos son palabras que van a aclarar el núcleo del sujeto. ¿Dónde los ubicamos en el diagrama? Los ubicamos como muestramos en estos ejemplos. Cualquier modificador, cualquier palabra o expresión que aclare el significado del núcleo del sujeto, va a ir acá abajo. Descolgado, hacia abajo. Señalando que son complementos o modificadores del núcleo del sujeto. Pasemos entonces a considerar los complementos del verbo o predicado. Y acá es donde está toda la riqueza del análisis de la oración. Complementos del verbo o el predicado son las palabras que aclaran el sentido del verbo o del predicado. Como observamos en los ejemplos anteriores. Entonces, fuisteis llamados a libertad. Una expresión que complementa el verbo. ¿A qué fuisteis llamados? A libertad. ¿Para qué? A libertad. Eso es un complemento. Y en el otro ejemplo se congregarán, nombrarán ¿qué? Un solo jefe, complemento. Y subirán ¿de dónde? De la tierra otro tipo de complemento. Entonces, ya en el gráfico notamos que hay diferentes tipos de complementos. Porque este lo hemos colocado al frente con una flecha. Este lo hemos colocado abajo. Muy parecido a como lo hicimos con los complementos del sujeto. Así que cuando hablamos de complementos del predicado, debemos saber que son varios. Por lo menos estos cinco son los más importantes. Hay más. Pero estos son los más importantes y los que comúnmente encontramos. Cinco. Vamos a considerar estos cinco complementos uno a uno. Esa es nuestra tarea. El resto de esta clase de gramática en estas tres horas. Entonces, esperamos avanzar con estos cinco tipos de complementos del predicado. Primero, complemento directo. Segundo, complemento indirecto. Tercero, complemento circunstancial. Cuarto, complemento agente. Y en quinto lugar, complemento predicativo. Los cinco complementos que vamos a considerar con respecto al verbo. Son complementos del verbo. Por lo tanto, están o pertenecen al predicado. No pertenecen al sujeto. Ya explicamos lo que tenía que ver con complementos del sujeto. Estos son complementos del predicado. Complementan el verbo. Y ahí vamos a anotar claramente la centralidad del verbo en la oración. Porque el sujeto está relacionado al verbo. Y cada uno de estos complementos que vamos a considerar están relacionados también al verbo. Entonces, en el diagrama se nota porque todos esos elementos van a estar siempre alrededor del verbo. Expresando diferentes aspectos. Comencemos entonces en primer lugar considerando el complemento indirecto. El complemento directo es la palabra o las palabras sobre la cual recae directamente la acción del verbo. Esa es la definición. Vamos a la explicación. Repito, es la palabra o la palabra sobre la cual recae directamente la acción del verbo. Me expliqué en una clase anterior, ¿no? Hay cierto tipo de verbos que se llaman transitivos que requieren un complemento porque la acción se transfiere del sujeto a ese complemento. Los verbos transitivos, entonces, comienzan, la acción comienza en el sujeto y esa acción necesariamente tiene que caer, recaer, complementarse en otro ser que gramaticalmente entonces se le denomina complemento directo. Observen ese ejemplo que tenemos acá. Ahí estamos acá con nuestro diagrama, línea horizontal, línea vertical, dividiendo el lado izquierdo, sujeto, lado derecho, predicada. Hemos recortado la oración para que entendamos el complemento directo. Si decimos ellos recibirán, ellos recibirán, sujeto ellos, un pronombre. Noten que habitualmente en el lado del sujeto va a haber una palabra en azul, sustantivo, pronombre. Ellos recibirán. Tenemos sujeto, de quien se habla ellos, tenemos el verbo. ¿Qué hacen ellos? Recibirán. Pero seguramente en su mente hay una pregunta. ¿Por qué razón? Porque este verbo recibirán necesita un complemento, lo requiere. No es opcional, lo requiere. La pregunta que tiene que estar en su mente es ¿recibirán qué? ¿Ellos recibirán qué? Esa pregunta que está planteando nuestra mente se refiere al complemento directo. Está indagando, nuestra mente está indagando con relación al complemento que necesita este verbo, este verbo transitivo. Así que la respuesta es esta. El texto completo dice, Mateo 5.4, ellos recibirán consolación. Ese complemento entonces que responde a la necesidad del verbo transitivo de transferir la acción del sujeto a un complemento se le llama complemento directo. Complemento directo entonces, de acuerdo a la definición, el complemento directo es la palabra, o las palabras acá, una sola, sobre la que recae la acción del verbo. ¿Sobre qué recae la acción de recibirán? Sobre la palabra consolación. El complemento directo, como notan acá, lo vamos a señalar en nuestro diagrama con una flecha al frente. ¿Por qué una flecha? Porque la flecha señala que la acción se va hacia ese elemento. El objetivo de un diagrama gramatical, cualquier diagrama, es poder expresar gráficamente la lógica, en este caso, de la oración. Así que el diagrama que nosotros proponemos es un diagrama que procura representar gráficamente la lógica de la oración que estamos analizando. La utilidad del diagrama gramatical es que nos ayuda a analizar la oración. En otras palabras, si usted logra expresar en un gráfico la lógica de la oración, es porque usted entendió la oración gramatical. Entonces, ese es el complemento directo. Ellos recibirán consolación. El complemento directo se construye generalmente sin ningún elemento de nexo, como en el ejemplo anterior. Cuando hablamos de elemento de nexo, estamos refiriéndonos a una preposición. La función de las preposiciones, como aprendimos ayer, es unir palabras y unir elementos de la oración. Entonces, en el caso del complemento directo, habitualmente, ese complemento va pegado al verbo sin ninguna preposición. Habitualmente. Ahorita vamos a ver cuál es la excepción. Ellos recibirán consolación. Aquí no hay preposición. Ninguna. Este otro ejemplo. Produzca la tierra hierba verde. Verbo. Produzca. La palabra que debería ir en rojo. Produzca. ¿Qué produzca? Respuesta. La tierra. ¿De quién se está hablando? De la tierra. ¿Qué produzca la tierra? Hierba verde. Complemento directo. Observemoslo en el diagrama. Sujeto de la oración, la tierra. De lo que se habla. Verbo produzca. Y a la pregunta, produzca qué. Ya que este es un verbo transitivo, la respuesta es hierba verde. Complemento directo. ¿Cómo se unió el complemento directo al verbo? Se unió directamente. No hay elemento en esto. No hay preposición acá. Pero, 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 si el complemento directo se trata de personas o cosas personificadas, entonces lleva la preposición a. Importantísimo. Importantísimo. Repito. Si el complemento directo se refiere a personas, a una persona o personas, o a cosas personificadas, entonces sí utiliza preposición para pegarse al verbo. En este caso la preposición a. Observen este ejemplo, Josué 4.4. Entonces, Josué llamó a los doce hombres. Verbo llamó. Pregunta de sujeto. ¿Quién llamó? Josué. ¿A quién llamó Josué? Note que la pregunta ahora no es qué, porque ya no se refiere a cosa, sino es a quién, porque se refiere a personas. ¿A quién llamó Josué? A los doce hombres. Y noten acá que utilizo un elemento de nexo que es la preposición a. En el diagrama sería así. Bueno, acá explico algo rápidamente. Las conjunciones, entonces, aquí, las conjunciones, al ser elementos de nexo, que une con las, con el contexto anterior, la oración actual con la oración anterior, siempre los vamos a dejar en el diagrama, en el lado izquierdo superior, superior izquierdo, indicando que une con lo que está atrás. Eso es lo que hacemos ahí siempre con las conjunciones. Sujeto a la oración, Josué. Verbo llamó. Complemento directo. ¿A quién llamó? A los doce hombres. Como en este caso, el complemento directo se refiere a personas, lleva elemento de nexo. Ah, no se dice Josué llamó los doce hombres. Eso es incorrecto. Y de hecho, si yo lo digo así, Josué llamó los doce hombres, en la mente de ustedes debe estar la sensación de que me estresé mal. Pero entonces tampoco se dice acá, produzca la tierra a hierba verde. No. Incorrecto. ¿Por qué? Porque este complemento directo se refiere a cosas. Tampoco se dice, ellos recibirán a consolación. Noten que si yo digo a consolación, usted pensará en alguien que se llama consolación. Pero no es la idea del test. Así que es importante esa regla gramatical. Hoy en día, hoy en día, por causa de la humanización de los animales, se está utilizando mucho la preposición A para referirse a animales. Por ejemplo, hay gente que, hay personas que dicen, yo traje al perro. Yo traje al perro. Eso es equivocado. Gramaticalmente es equivocado. Lo correcto es decir, yo traje el perro. ¿Por qué razón? Porque no es persona, no lleva preposición A. Pero sí es correcto decir, yo traje a Juan. Incorrecto decir, yo traje Juan. Esa es la regla gramatical. Bueno, el complemento directo en algunos casos. Déjenme avanzar un momentico acá. En algunos casos, vamos a encontrar varios elementos coordinados, refiriéndose al complemento directo. O sea, normalmente encontramos ejemplos como los que vi, donde el complemento directo se refiere a una sola persona o cosa. Pero hay complementos directos complejos, donde se coordinan varias personas o varias cosas. Noten este ejemplo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Verbo tomó, le hacemos la pregunta de sujeto, ¿quién tomó? Jesús. Y la pregunta de complemento directo, ¿a quién tomó? La pregunta en este caso es, ¿a quién? Porque se refiere a personas. Respuesta, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. A los tres. Observen el diagrama. Y esto es una idea de cómo podemos representar gráficamente eso en el diagrama. Aquí tenemos sujeto, Jesús. Verbo tomó. ¿A quién tomó? A los tres. Entonces abrimos un corchete y ubicamos a los tres alineados, indicando que los tres son el complemento directo. Los tres coordinados, no es solo este, son los tres. A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. A veces, entonces, sucede eso. Otro caso que vale la pena mencionar es el uso de los pronombres para el complemento directo. Como el pronombre reemplaza al nombre, o sea, reemplaza al sustantivo, en ocasiones vamos a encontrar pronombres, sobre todo los pronombres acortados, que se le llaman átonos, o sea, que son de una sola sílaba. No, no, a veces de más, pero normalmente de una sola sílaba. Lo vamos a encontrar para referirse al complemento directo. Ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. Verbo, juzgue. ¿Quién juzgue? Nadie. Sujeto de la oración, nadie. ¿A quién? Nadie juzgue a quién. Respuesta. Os. Nadie os juzgue. ¿Qué significa ese o? Ese pronombre corto, ¿qué significa? Significa a vosotros. Esos pronombres, repito, se llaman pronombres átonos. Son formas acortadas de los pronombres que se utilizan para reemplazar personas o cosas mencionadas en el contexto. Y para darle fluidez al diálogo o a la redacción. El diagrama es así. Por tanto, nadie juzgue os. Complemento directo os. Ese os se refiere a vosotros, segunda persona plural. En ese caso, el pronombre personal toma una forma especial llamada átono, sea proclítica, o sea, que va antes del verbo, o sea, inclítica, que va después del verbo. O sea, observen este otro ejemplo. La arrendó a unos labradores. Verbo arrendó. ¿Quién arrendó? No sabemos, sujeto tácito. Él, tercera persona singular. O sea, que arrendó la, a ella o a esa. Ese pronombre significa eso. ¿A quiénes la arrendó? A unos labradores. Este es otro tipo de complemento que vamos a considerar posteriormente. Entonces, noten el diagrama. A esto no le presten atención, ya lo vamos a aprender. Él, sujeto tácito, arrendó. ¿Y qué arrendó? La. La arrendó. Por supuesto, el pronombre, como aprendimos, se refiere a un antecedente, a algo que está mencionado en el contexto. Así que el trabajo del intérprete acá es investigar a qué se refiere este pronombre la. Debe referirse a un sustantivo femenino singular que está en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, edificó una torre y la arrendó. Entonces, ese la se refiere a la torre. Aquí hay un cuadro muy importante. Un cuadro al que ustedes deben prestarle mucha atención. En este cuadro tenemos los pronombres átonos, los pronombres recortados, que se utilizan para complemento directo. Préstenle mucha atención, téngalos en cuenta, y ahorita que hablemos del otro complemento, vamos a hacer una observación del correcto uso de estos pronombres. Algo importante acá que hay que tener en cuenta, lo, la, los, las, también se usan como artículos. ¿Cuándo son artículos? ¿Cuándo están acompañando sus antiguos determinándolos, señalando su género y número? ¿Cuándo son pronombres? ¿Cuándo están asociados a un verbo? Noten, son complemento del verbo, son complemento directo del verbo, y se refieren a un antecedente. Entonces, hay que tener cuidado con esta lista. Entonces, téngalos en cuenta, menos, te, os, lo, la, los, las, son los pronombres átonos que se usan para complemento directo de la oración. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta antes de hacer una pausa? ¿Tienen preguntas con relación a esto? Está cumpliendo bien. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Nos encontramos de nuevo a las 7 y 10. 15 minutos. Son 6 y 54, 6 y 55, 15 minutitos nos encontramos.